Jorge Fosati y Miguel Araujo extasiados tras el gran triunfo peruano. Increíble partidazo ante Perú ante la Uruguay, conferencia del nono. Así iniciamos con un video más mis amigos de Gol Viral, arrancamos. Miguel Araujo de un cabezazo puso el 1-0 de Perú sobre Uruguay por la fecha 9 de las eliminatorias sudamericanas. Y llegó el gol. Miguel Araujo, de un extraordinario cabezazo, rompió las manos de Sergio Rochet y puso el 1-0 de Perú sobre Uruguay por la fecha 9 de las eliminatorias sudamericanas 2026. El partido lució complicado para la bicolor. Uruguay se hizo del balón durante los primeros minutos del primer tiempo pero sin llevar peligro al arco de Pedro Gallese. Pero el cuadro liderado por Jorge Fosati mejoró su juego y empezó a inquietar a Sergio Rochet. El segundo tiempo fue completamente diferente. Los jugadores salieron a presionar y sorprendieron a los dirigidos por Marcelo Bielsa. Y si bien no hubo una muy clara, la sensación de que llegaría el gol estaba en el aire. Así, a los 87, llegó el grito que todos los hinchas esperaban. Carlos Zambrano recibió el balón y le dio un pase al extremo para Piero Quispe. El volante de Puma se encaró y lanzó un centro al corazón del área que fue bien conectado por Miguel Araujo. A pesar de que Sergio Rochet no pudo evitar el gol. Y además, frente justamente a su país. Y para Miguel, me imagino que muchas veces soñaste tu primer gol con la selección. ¿Cómo lo habías imaginado y cuáles son los sentimientos en este momento? Bien, buenas noches. Por ahí no voy directo a la respuesta de tu pregunta, pero te digo lo que siento. Esto es primero una enorme alegría, feliz, por los muchachos, por los jugadores y por el aficionado peruano. De verdad, es lo primero que quiero resaltar. Todos estos días, la salida del hotel para acá, el recorrido, la llegada. Con ese apoyo y ese cariño, la verdad, me parece que los jugadores con mucho gusto van a compartir esta gran alegría con el aficionado peruano. Creo que eran los dos grupos que más lo merecían, los jugadores y el aficionado. Felicidad porque se le ganó a un equipo que demostró que no estoy equivocado cuando digo que está entre los más fuertes de América. Y decirlo es fácil, pero hacerlo es bastante complicado. Disminuir el potencial ofensivo de Uruguay a prácticamente un par de remates de media distancia y poca cosa más. Me parece que fue por una tarea muy buena de ellos, de los jugadores. Creo que hicimos un partido en general que tal vez no es el sumum de lo que uno quisiera y de lo que ellos mismos de una de esas quisieran por ahí tendríamos o buscaríamos tener más protagonismo pero me parece que fue de parte de los jugadores un partido que se gana desde el orden desde la agresividad y después el uso de buenas ideas en ataque. O sea me parece que se hicieron bien las dos cosas más importantes del fútbol defender y atacar y eso hacerlo contra un gran equipo como sin duda es Uruguay me llena de satisfacción. Pero no hay una liberación por eso dije que no iba directo a la pregunta no uno trata como les dije ayer de encarar cada partido como el más importante y así se lo transmitimos a ellos pero como también lo dije ayer no mezclo patria con fútbol son dos cosas diferentes yo nací uruguayo y voy a ser uruguayo hasta que Dios me lleve o el diablo pero alguno me va a llevar porque estamos todos en el bolillero pero orgulloso de de estar ocupando el cargo que estoy ocupando como lo dije desde el principio por por el cariño y el respeto que he recibido del aficionado peruano así que feliz por ello y nada no cambia para nada lo que les he dicho otras veces no no observo ni ni analizo los partidos desde el resultado sí con el resultado pero no desde el resultado así que analizar con humildad a corregir creo que ellos habían hecho un gran partido contra Colombia este fue bastante parecido con detalles que que se fueron mejorando y gracias a Dios esos detalles nos dieron nos dieron la victoria pero no cambia nada no no alcanzamos hoy otra cosa que que no es menor que darle una alegría al pueblo peruano que tanto lo merecía y que tanto rato hace que no la tenía pero a los efectos de de nuestras metas a seguir corrigiendo con humildad como dije autocrítica y a tratar de seguir mejorando porque yo de verdad creo en el equipo peruano bueno me me preguntaste sobre si si soñé esto no en principio muy contento agradecido con Dios pero más contento por el esfuerzo que hizo que hizo el grupo creo que plasmamos todo lo que trabajamos durante la semana y me voy más emocionado por eso que por el gol siguiente pregunta ATV ¿qué tal? profesor aquí buenas noches para el profesor Fosati para Miguel felicitarlo primero profesor por el triunfo y consultarle más que todo por una una variante táctica al inicio del partido que fue la de Oliver Song como interior ¿qué buscó al poner a Oliver por el por el medio? ¿qué cualidades le vio en comparación al resto de sus compañeros y otra para Miguel ¿cómo se vive este primer triunfo quitarse este peso encima en el Camerín como jugador? bien hemos probado algunas variantes y a mí me parece que lo de Oliver fue una elección por lo que él mostró que podía ser que creo que en buena parte lo hizo creo que hizo un trabajo de los dos lados en recuperación y en subida que era lo que queríamos tener profundidad y y que formaran ese tándem con con Andy para que cualquiera de los dos pudiera ir por afuera el otro por adentro y y bueno por momentos eso se consiguió yo te diría que con respecto a otras posibilidades que teníamos allí me convencí de Oliver más que nada me parece que la diferencia es la dinámica que él tiene bueno un partido muy duro creo que nos tocó enfrentar a Uruguay con jugadores de de elite pero creo que el grupo supo manejar creo que le cerramos muy bien los espacios atacamos por banda como nos pide el técnico y creo que hicimos daño creo que acabamos un primer tiempo muy bien y el segundo entramos con con mayor fuerza que fue la victoria del equipo siguiente pregunta América Profe ¿cómo está? Buenas noches Miguel Nicolás Ramírez de América Televisión Profe ¿cómo cómo tomar este triunfo al momento de ver la tabla? Estamos ahora a cinco puntos de la zona de repechaje ¿cómo toman ustedes como comando técnico ese tema? Hoy día se dio un gran primer paso casi obligados el día de hoy a ganar para no perder el paso a los demás rivales y Miguel la zona defensiva es quizás al menos en cuanto a la opinión pública se refiere la zona más destacada de la selección el día de hoy en esta sala les tocó que se une a Luis Abram Alexander Kalen se fue por como carreleo por izquierda ¿cómo toman esa compenetración en la defensa y esa buena conexión que se puede observar en la cancha? gracias sí este a ver de nuevo ahora el martes es el partido más importante del año ¿te puede ayudar un poco en la moral de decir a ver tenemos algunos más abajo yo dije antes de empezar o antes de recomenzar la la clasificatoria cuando alguien uno de ustedes me preguntó cuántos puntos de acá a noviembre y yo les dije los que sean necesarios para mantenernos en la pelea para arrancar el 2025 en condiciones de seguirla peleando y y bueno ese es el valor que yo le doy a los tres puntos de oro diamante y no sé cuántas cosas más se le puede poner arriba porque tienen ese valor y me parece que todavía no estamos ni en una posición cómoda como dije antes no no estamos todavía llegando a metas pero vamos partido a partido y bueno ahora con con mucha fe para el martes y y bueno hacer otro gran partido allá y tratar de traernos puntos ¿no? esto es del entreno más que todo ¿no? creo que el apoyo que que el mismo Kaiser el mismo Abraham que le tocó ahora Calens el mismo Aldo nos apoyamos mutuamente creo que crecemos de eso se trata de crecer de apoyar de aprender yo creo que sigo aprendiendo con por ahí con con los consejos que me da el Kaiser con los consejos que me da Aldo así que esto esto es de todos esto es de todos no solamente la línea defensiva creo que hicimos un gran trabajo en la parte de atrás pero arriba también lo que corrimos lo que metimos lo que jugamos es la verdad para aplaudir siguiente pregunta ovación buenas noches profesor Jorge por aquí hola Miguel estamos en vivo para radio ovación profesor mi pregunta más que nada va por el tema de que tan importante cree usted que fue la consideración de las piezas de recambio hoy en día el caso de Brian Reina el debut de Luis Ramos y para ti Miguel es un Perú Uruguay donde nuevamente se vuelve a ganar como en el año 2017 donde también se necesitaba conseguir tres puntos sí o sí en una coyuntura social no tan alegre se podría decir para el país cuál es el mensaje que le podrías indicar a todo el Perú gracias en cuanto a las variantes por ahí te olvidás pero entraron cinco y a mi gusto los cinco cumplieron muy bien sinceramente creo salvo que me olvide algún detalle pero no hice ninguna variante porque el que estaba no estaba en su noche para mí el equipo estaba jugando bien y fui renovando para darle más energía lo del cambio de Calens fue obligado y bueno me pareció que ya Oliver y me jugué con la con la entrada primero de Archimbo en una posición que no es la habitual de él pero que él ya había jugado y que ya entrenó con nosotros porque estábamos cero a cero y si bien es cierto tenía que cubrir aquel sector también tenía que pensar en seguir atacando y en buscar el gol y bueno gracias a Dios cuando iba a entrar Horacio este hicimos el gol y por eso inmediatamente corregí y pusimos a Renzo ahí para que tuviéramos más solidez atrás por ese sector y creo que entró muy bien Piero creo que entró muy bien Brian ya lo habíamos visto en la semana que vino mejor que en septiembre hay veces que ustedes se preguntan por qué no juega este por qué no juega el otro pero ustedes no no tienen toda la información que nosotros tenemos entonces esta semana sí lo vimos muy bien y inclusive pudo haber jugado de entrada pero preferimos dejarlo y y y para para el momento que que ya el rival estuviera desgastado ponerlo a él para con su impronta este darnos más cosas en ataque y el otro que me dijiste fue ¿quién? ah y Luis Ramos felices con él de que haya hecho su debut total y absoluto primera vez que lo convocamos y ya está ya estuvo dentro de la cancha tuvo la oportunidad de hacerlo precisamente porque todo lo que venimos observando de él como de otros 40 que observamos por más que ustedes no lo crean y por eso la sorpresa uy convocó a fulano y sí lo venimos mirando desde enero no es de hoy entonces lo que nos mostró es que tiene carácter el fútbol ya lo conocíamos como para meterse en el equipo de la selección y rendir y creo que dentro de los minutos que estuvo estuvo bien un lindo triunfo el que me hiciste recordar y este no es la excepción creo que el mensaje para toda el hinchada es que sigan apoyando este es un grupo que quiere hoy lo demostramos y no porque hayamos ganado somos los mejores ni si hubiéramos perdido somos los peores así que simplemente decirles que sigan apoyando creo que los últimos 10-15 minutos que lo viví dentro del campo escuché a toda una hinchada apoyarnos a full y creo que eso también te motiva creo que te da ese empujoncito para para lo que sea para ese para ese correr para ese meter para ese empujar y creo que decirles simplemente gracias siguiente pregunta latina jorge miguel felicitaciones buenas noches jorge hoy no solamente se ha salido del último lugar sino que se ha ganado el primer partido de la eliminatoria mi consulta para contigo es qué detalles hicieron posible este triunfo tan importante ante una selección que en teoría se mostraba mejor que la nuestra de todo punto de vista hoy hay un mérito ahí que me gustaría que puedas desarrollar desde lo futbolístico del por qué se le puede ganar una selección que en teoría es superior y en el caso de Miguel dicen que para ganarle una selección uruguaya hay que ganar las divididas algo pasó en el segundo tiempo porque se notó que en el segundo tiempo Perú se impuso también en esas situaciones de fricción contra Uruguay crees que eso tuvo mucho que ver para que el equipo tomara confianza y sobre el final pueda conseguir la victoria de hoy yo repito hay muchas cosas que se hicieron ya bien contra Colombia o muy bien precisamente tomando en cuenta quién es el rival como tú bien lo decís hoy Uruguay pero también podemos decir lo mismo de Colombia en lo previo y como dije sí se le van sumando detalles que que bueno a esta hora la hora del triunfo estar siendo muy muy preciso este parece que es ensalzar el trabajo nuestro y no 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 es mi intención los que hicieron un gran partido fueron los jugadores y uno se siente feliz de que como dijo Miguel en la primera respuesta se trató de hacer lo que se trabajó entonces ahí están algunos detalles que tampoco los voy a a enumerar puntualmente porque no nos están escuchando solamente ustedes también nos escuchan los rivales sí la verdad que lo hablamos lo hablamos eso en la mitad de tiempo creo que dijimos si a este Uruguay no le ponemos pata fuerte y como dice el profe creo que esos pequeños detalles de ganar un balón dividido vamos creciendo en jugadas vamos creciendo en acciones y creo que tuvimos muchas también muchas ocasiones de gol buen juego y sobre todo eso creo que nos vamos contentos por lo que planteamos por lo que creo que por lo que dimos más que todo creo que esa sensación de salir del campo y sentirte bien lo vi en el Camerín con todos mis compañeros los que entraron hasta los que no jugaron creo que se sentían tan bien por esa entrega que dimos y así finalizamos con un video más de gol viral gracias por vernos y comenta sobre el video del día nos vemos pronto mis cracks